¡Muy buenas noches! ¡Qué gusto volverme a encontrar con todos ustedes en nuestras redes sociales, en esta transmisión en vivo con un episodio más y un tema que estoy segura va a dar mucho de qué hablar y nos van a caer muchos veintes, va a estar bueno porque además de la plática que les prometo va a estar buenísima, no tengo un gran invitado, tengo dos grandes invitados, así que esto se va a poner requete bueno, pero recuerda, lo importante, lo más importante eres tú del otro lado del celular, de la compu, del dispositivo y también queremos saber qué opinas, por favor durante todo el episodio ve dejando tus comentarios y no olvides compartir nuestra transmisión, aquí arrancamos Es Mejor Así con Benelit. Benelit, televisión y radio en línea, transmitiendo desde calle 23 Oriente, número 405A, Colonia El Carmen, código postal 72530, en la ciudad de Puebla, Puebla, teléfono 222-211-1253. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Somos Benelit Radio, la radio del buen líder. Ahora sí, arrancamos de manera oficial un nuevo episodio de Es Mejor Así, gracias a todos los que ya están conectados y aquí lo saben, lo prometido es deuda, no tengo un invitado, tengo dos grandes invitados y la charla de hoy promete muchísimo. Primero, arrancamos con las damas guapísima, Ale, ¿cómo estás? Buenas noches, Ale. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Estoy contenta de encontrarme contigo, compartir contigo esta noche y también con Luis, que también se une a nuestra sala de invitados. Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Laura. Muy bien, muy feliz, muy contento de poder compartir este espacio con Ale. Es mi ídola. Ay, también para mí, también para mí, porque trae de verdad muy buenos comentarios y ustedes se van a dar cuenta de eso al avanzar este episodio. Hoy vamos a platicar de lo hermoso que es lo simple de la vida, lo transformador que pueden ser esas pequeñas cosas, pero que marcan una gran diferencia. ¿Están de acuerdo conmigo, Ale? ¿Tú qué opinas? De acuerdo. En realidad, creo que nunca nos damos cuenta lo bonita que es la vida hasta que vemos ese detalle, tu cafecito, tu mascota, tu hijo, una salida del sol, salir a correr, que a mí me encanta ver cómo sale el sol cuando estoy corriendo. La verdad es que es algo simple, que además está al alcance de todos y que a veces no vemos porque estamos corriendo, sube, baja, eso, aquello. Es que la rutina de la vida es así, Luis. No sé tú qué opinas, pero de pronto ir al súper, ir por los niños, y que la tarea, y que conéctate, y que ahora todos tenemos que estar con el celular porque ya hay una junta, porque tienes que conectar a los niños a las clases. Todo este ritmo de pronto nos distrae de las pequeñas cosas que son un regalo día a día. Te paras y lo primero que piensas es, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que llevar, tengo que parar. No me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Y acabas de decir algo bien interesante. Dejamos de disfrutar el momento. Sí. Yo te lo diría en la que y en la hora. Sí, es verdad. Y no sé qué opinen, pero creo que de pronto nosotros nos exigimos demasiado. En esta rutina, en esto de subir y bajar, nos exigimos demasiado y también podemos como distraernos de esas simplezas que nos pueden transformar día a día. Pero también la sociedad, nuestro entorno, de pronto exige demasiado. ¿No? Por ejemplo, redes sociales. El ritmo de la vida, todo, la tecnología. Sí. Digo, la mayoría de la gente lo que hace, lo primero en ver es el teléfono. A ver qué mensajes tengo, quién me llamó. Sí, lo platicamos con la producción hace unos minutos. Y es que abres los ojos, le tomas una foto a la ventana y rápido a redes sociales. Y ya te perdiste tal vez que había, no sé, por decir una cosa, que habían unos pajaritos, ¿no? Que había una vista hermosa y ya te perdiste porque estás acá. ¿No les ha pasado, Ale? A veces me pasa, pero sí me he disciplinado muchísimo a que ya no ocurra. Porque los cambios no se dan de un día para otro, ¿sabes? Es algo que tienes que estar haciendo todo el tiempo. Te haces consciente, como dice Luis, aquí y ahora, porque es el único momento que en realidad posees. Es ese. Ni estás antes, ni estás en el futuro. Esto es lo único que tú tienes. Y eso, pues, antes yo no pensaba así, la realidad, si era, qué es lo que pasó, cómo pude haberlo hecho mejor, exigirte por cuestión de género incluso, ¿no? Porque es llevar la casa a los niños así de subir. ¿Y qué van a decir de mí? Y además, ser empresaria y todo se viene como encima y no. Yo creo que un minuto a la vez. Y cuando lo haces de esa manera, todo fluye. Al final del día, todo fluye porque te das a ese momento también. Sí, qué importante lo que acabas de decir, Ale. Es difícil, es difícil llegar a ese punto donde dices, vamos un paso a la vez, ¿no? Un minuto a la vez. Es difícil porque yo coincido contigo. Me ha pasado y es que a veces yo me saboteo. Es la realidad. Y seguramente muchos de los que nos están viendo van a coincidir, se van a ver identificados conmigo, con algo que tú mencionas. Estás en el pasado diciendo, ay, y si hubiera hecho, o mejor hubiera hecho, le hubiera dicho esto, lo hubiera hecho así, pero ¿qué me dices del futuro? También estás, ay, qué va a pasar, cómo le voy a hacer, voy a poder, y te distraes del presente. Fíjate que hay una frase muy bonita, ¿verdad? Estábamos platicando de la película de Kung Fu Panda, el maestro Wu Wei, y con esa sabiduría, cuando Po le decía, porque lo veía que se desesperaba, con esa sabiduría y tranquilidad le decía a Po, Po, es que si estás triste, si estás deprimido, es porque estás viviendo en el pasado. Pero si estás preocupado, estresado, estás viviendo en el futuro. Aquí y ahora, disfruta el momento. Disfruta cómo las flores caen, cómo el río fluye, y vas a ver cómo tu vida fluye en todos los sentidos. Estoy de acuerdo, porque entonces por eso se llama presente, ¿verdad? Porque ese es el regalo. Justamente. Ese es el regalo. Y es que, ay, hay cosas tan ricas que pasamos desapercibidas, lo decías, una tacita de café, el olor a la lluvia, ¿estás de acuerdo? Una tarde tranquila, una comida con tu familia donde puedes ver a todos sentados compartiendo, esos pequeños momentos saben tan bien. Sí. E incluso, quizás para quienes son mamás, vas dejando un legado, ¿sabes? Porque si tú vivas en el estrés, en qué pasó antes, qué va a pasar, tus hijos te siguen. Tú les puedes estar diciendo, tranquilo, hijo, no te preocupes, tómalo con calma, pero ellos no van a hacer lo que tú les dices. Lo que observan. Van a hacer lo que ven en ti. Entonces, es súper importante que también te des cuenta que en este negocio que nosotros hacemos, no es que tengamos hijos, pero la gente te duplica lo que haces. Entonces, si estás estresado por lo que no fue o por lo que tendría que ser, ya. O sea, no se construye una red sólida, no se construye un proyecto tan lindo como es este, ¿no? Estoy de acuerdo. Y es que también eso nos pasa, ¿no? De pronto vamos corriendo al ritmo y demás y nos olvidamos que formamos parte de un gran equipo y que tu ejemplo puede servir para muchos. Claro. Para tus hijos, para tu equipo, para tu red. Fíjate que seguimos patrones hasta de la misma educación o de la misma área de lo que somos muy comunes, sale yo, ¿eh? Muy simple. Y ahora los tres. Bueno, pero me refiero, es informática, soy informático también de preparación. Ok. Y platicábamos por ahí, todas las que vienen de áreas de ciencias, de investigación, tenemos un patrón. Tenemos un patrón. ¿Y cuál es el patrón? De que todo tiene que ser perfecto. Somos muy analíticos y ese análisis, que yo les digo parálisis, te estresa a un grado de querer hacer siempre las cosas, pero también por darle una imagen a la gente, ¿no? De qué van a decir, ya viste, tiene esa preparación. Y te pierdes, y te pierdes y empiezas a vivir por los demás. Sí, 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 sí. Estoy completamente de acuerdo contigo. Luis, Ale, vamos a seguir platicando, pero quiero agradecer a toda la gente que se está conectando con nosotros. Cada vez somos más y más y más en estos programas, y eso me emociona muchísimo. Les parece que antes de ir a un pequeño corte, dejamos una pregunta al aire para que me la contesten al regresar, pero que también me la contesten en todos los comentarios. Hoy, 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 esta noche de lunes, ya habiendo transcurrido el día, ¿qué fue la simpleza que les llenó el día? ¿Va? ¿Les late? Claro. ¿Listos? Sí. ¿Ya lo tienen? Sí. Muy bien, en los comentarios también, vayan, por favor, diciéndome hoy, este lunes, ¿cuál fue la simpleza que les dio un gran sabor de boca, que les transformó el día y que además les da pila para continuar el resto de la semana? Vamos y volvemos, es mejor así con Benelit. El mundo ha cambiado. Ha cambiado la forma de trabajar, de convivir, y claro, la forma de ganar dinero también. Todos buscamos tener más ingresos, más tiempo libre y hacer lo que realmente nos apasiona. En estos tiempos de cambio hemos buscado mantenernos siempre conectados, y las telecomunicaciones han sido el medio para lograrlo. Las redes sociales, los mensajes, las llamadas de voz y video, nos han permitido trabajar a distancia, aprender en línea, comunicarnos con nuestros familiares y amigos, celebrar logros, conocer a nuevas personas y saber lo que pasa del otro lado del mundo, todo al alcance de nuestro celular. El uso de la telefonía celular es hoy un servicio básico al que destinamos mensualmente una parte de nuestros ingresos para poder mantenernos siempre conectados. Y sin embargo, tu compañía telefónica nunca te ha dado un solo peso por el tiempo que llevas consumiendo y recomendando sus servicios. ¿Alguna vez imaginaste que tu servicio de telefonía pudiera darte más? Ser un medio para hacer ese viaje, darle a tu familia todo lo que merece, consentirte con todo aquello que te gusta, agradecer a las personas importantes un poco de lo que han invertido en ti, o apoyar a esas causas que lo necesitan. Ya no lo imagines. Es momento de materializar tus sueños, porque llegó a México Benelate Móvil, un concepto de redes compartidas para que te mantengas siempre conectado. No importa tu edad, profesión, género u ocupación, podrás disfrutar de la mayor cobertura, mayor volumen de datos a un precio justo y al mismo tiempo generar los ingresos que tú quieres y no los que alguien más decide por ti. En Benelate Móvil sabemos que ya es tiempo de que ganes, que ganes tiempo, que ganes más dinero, que ganes nuevas experiencias. Mientras las compañías telefónicas de siempre gastan millones de pesos en distribución, puntos de venta y promoción, nosotros repartimos todo ese dinero en nuestra red de consumidores, lo que hace nuestra gran diferencia. Convertimos una idea sencilla en algo extraordinario, que obtengas importantes ingresos a través de una inversión que ya realizas mes con mes y por la que tu compañía telefónica actual nunca te va a dar más. Pide toda la información a la persona que te comparte este video, porque estás a punto de cambiar tu vida para siempre. Benelate Móvil, siempre conectado. Beneliteres, gracias por continuar con nosotros. Recuerden que en redes sociales estamos posteando todo el tiempo contenido de valor, pero el comentario más importante es el tuyo, así que aquí en pantalla te vamos a dejar todas nuestras redes sociales para que nos sigas y seas parte de nuestra comunidad. Gracias a los que en esta transmisión están compartiendo sus comentarios, decíamos hace unos minutos. En este lunes, ¿cuál fue ese pequeño detalle, esa simpleza de la vida que te dejó un muy buen sabor de boca? Ale, ¿cuál fue el tuyo? Algo que todos tenemos al alcance de nuestras manos y que a mí me permite iniciar el día así. Con pila. Con pila. Sin calcetines, pies en el piso y sentir el frío así, descalza. Simplemente conectando porque eso es lo que debemos hacer. Primero que todo, conectar con nosotros, estar presentes con nosotros. Qué importante. Y ya, el día entonces fluye porque como que lo traes contigo, como que lo jalas, como que lo intensificas. Ale, acabas de decir algo bien importante. De pronto nos olvidamos de nosotros. Cuando somos papás, cuando tenemos un equipo a nuestro cargo, cuando somos padres de familia. ¿Y nosotros cuándo? Exacto. ¿Y nosotros cuándo sentimos ese frío para decir, estoy aquí, estoy viva? Aquí estoy. Sí. Sí, bien. Me gustó, Ale. Luis, ¿cuál fue esa simpleza de hoy? La simpleza de hoy es pararme y agradecer. Estirarme. Ale tiene ese ritual, ¿no? Y yo tengo un ritual de pararme, de estirar dedos, tronarme dedos, brazos y agradecer que tengo salud, que estoy saludable de fuerza y que empiezo de cero, pero con muchas ganas de poder enfrentar los retos y poderlos solucionar de la mejor forma. Y podrán decir muchos venelíderes que nos están viendo, ay, qué cosas tan simples, pero qué cosas tan importantes al mismo tiempo. Yo podría decir, ay, poder desayunar en familia. Con el ritmo tan acelerado de la vida, de pronto poder disfrutar con la familia, ese primer cafecito, ese desayuno y verlos bien, también te hace sentir bien. Por supuesto. ¿No? Es que eso contagia. Sí. Eso contagia. Y tenemos rituales, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos rituales. Claro. Hábitos que hemos vuelto en rituales porque te dedicas. Te dedicas a ti. Regularmente digo, en mi caso, en las mañanas es dedicarme a mí a tres cosas, ¿no? Que son básicas, que es meditación, ejercicio y lectura. Y es que es precisamente lo que comentábamos hace unos minutos con el ejemplo de Ale. Siempre disfrutar el aquí, el ahora y no olvidarnos de nosotros mismos. Lo decías hace unos minutos antes de nuestro corte. Recuerda que muchos te están viendo, te están observando y que estás dejando un legado, un ejemplo. Es por eso que no debemos perdernos de vista primero a nosotros mismos. Nuestro bienestar, nuestra salud, nuestros hábitos, esas cositas que nos llenan a nosotros mismos para que al mismo tiempo entonces podamos compartir con los demás. Claro. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y cuando somos mamás también lo platicábamos, ¿no? Es que hay muchas personas que ponen este pretexto y me incluyo porque yo lo dije muchas veces. Es que por mis hijos no tengo tiempo. Es que tengo que hacer esto. Es que aquí y los ocupas como pretexto, como aquí la disculpa para no llegar, para no hacer, para no ser incluso. Entonces, cuando tú vas incorporando en tu día a día el todo es posible y todo es fácil, las cosas empiezan a ser posibles y fáciles. Y tú eres el único que puede marcar esa diferencia. Por supuesto. Tú eres el único que puede dar ese primer gran paso. Y otra cosa que me gustaría platicar y saber ustedes qué opinan. Ay, el tiempo no perdona. El tiempo no perdona. O sea, lo estamos platicando y qué importante es accionar, es cambiar, es dar este paso, es ser el ejemplo. Pero, híjole, regreso al ejemplo de los hijos. Cuando estás ahí, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a correr, la, 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 la. Y tan solo haces el ejercicio de ver fotografías de hace una semana, ¿te das cuenta que el tiempo ya pasó? Claro. Te das cuenta que el tiempo no perdona. Por eso es hoy, el presente. Hoy. Ese regalo. Porque, hijo, los días pasan, las horas pasan, los años pasan y tal vez ya perdiste mucho tiempo de accionar y de sentirte mucho mejor y hacer que también los que te rodean se sientan mejor contigo. Claro. ¿Qué tanto disfrutas tu día a día? Sí. ¿No? Y cada momento. Ay, es que somos bien acelerados nosotros. Pero si te programas, si lo que haces en las mañanas, así como dice Luis, haces tu rutina, tu ritual, agradeces y dices, este día va a ser maravilloso, voy a sembrar, voy a cosechar, todo va a fluir de manera correcta, porque eso es lo que quiero, dejar ese legado en este presente, fluye. Sí. A lo mejor el primer día no sale perfecto, pero... Es parte del crecimiento y el aprendizaje. Cada semana, cada semana. Y te empezas a reprogramar y hay una frase... Esta es una computadora. Bien interesante que dijo Ale, de nuestro director, Daniel Escudero, y yo creo que toda la gente que ya llevamos tiempo lo hemos hecho parte de nosotros. Miéntete, aunque muchas veces no te sientas bien y llegarás a creer y a ser una realidad. Cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿cómo estás? Ay, dos, tres, pasándola. Y dices, wow, ¿no? ¿Cómo te va a ir en el día con el dos, tres, no? Sin embargo, algo que hemos aprendido, ¿verdad, Ale, es cómo te va bien? Y aunque tú digas, bueno, sales, muy bien. Y si no estoy muy bien, pues muy bien, ¿no? Y entonces te empiezas a reprogramar. Es que Ale tiene mucha razón. Aquí tenemos el arma más poderosa. Cuando tú te dices, estoy bien, yo puedo, lo voy a lograr, eres tú contra el mundo. Claro que vas a poder. Por supuesto. Así es. Y es que, por supuesto que la ayuda, la palmadita del equipo, de tu familia, de la sociedad, ayuda muchísimo y te recarga la pila. Sí, es una realidad, pero el que tiene el poder absoluto de lo que pueda suceder en tu vida, eres tú mismo. Claro. Definitivo. ¿Cuál es tu primer pensamiento, Ale? Mi primer pensamiento cuando despierto es gracias. Eso. Gracias porque lo ves del otro lado del mundo, tantas cosas que han pasado, lo vivimos en este país durante dos años, todavía muchas personas siguen en eso. Es gracias. Gracias por lo que tengo, por lo que soy, por lo que puedo ver, oler, tocar, estar, ¿sí? Tantas personas que hoy ya no están o no pueden o no saben porque simplemente fueron limitados en eso. Entonces, gracias es ese mantra. ¿Y tú, Luis? Igualmente. Igualmente, gracias. Agradecido por todo lo que viene, por lo que soy, principalmente por lo que soy y lo que me he desarrollado. Y ser un estudiante interno. O sea, ¿qué voy a aprender el día de hoy? A través de una experiencia, a través de una lectura de compartir con, conocer a una persona. Compartir, eso me gusta. O sea, digo, el día de hoy pues estar compartiendo con dos grandes mujeres. Gracias, Luis. Y lo disfruto, lo disfruto como no tienen idea. Ay, gracias, Luis. Nosotros también compartimos contigo ese gusto de estar aquí juntos, pero no solo somos tres, no solo es la producción. Ah, claro. Somos millones y millones y millones porque esto se transmite desde Puebla para todo el mundo. Gracias, Benelíderes, porque cada vez somos más y más y más. Y los invitamos a que ustedes también empiecen a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Por favor, hay que dejar de preocuparnos qué va a pasar mañana, qué va a pasar en una semana, qué va a pasar en tres años, cuando no nos preocupamos por el que va a pasar hoy. Hay que accionar, hay que disfrutar a los que nos rodean. Como bien dice Ale, lo que podemos sentir, lo que podemos oler, lo que podemos ver. Y eso va a marcar la diferencia sin duda alguna. Gracias, Ale. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Viaja, come, haz lo que quieras hacer. Olvídate, los demás, que no te digan, oye, viajas, ¿por qué no subiste la foto? Disfrútalo. Disfrútalo. Cómelo, de verdad. Sí, mira, si vas a comer algo, disfrútalo. Si vas a viajar, vívelo al máximo. Redes sociales, pues sí, la verdad, ¿quién no le gusta? No, también, también, claro. Pero sin olvidarte del presente, del hoy, de vivirlo en realidad, y no solo a través de una pantalla. Con eso nos quedamos. ¿Les late? Me late. Claro. Nos encontramos en la próxima semana. Gracias, Luis. Gracias, Ale. Gracias, Benelíderes. Esto fue Es Mejor Así con Benelay.